...y los 55 tiros del segundo grado, ¡Salvador Sánchez! ...esos felicitarios tiene este muchacho del Estado de México. ...y los 55 tiros del segundo grado, ¡Rosalío Badillo! La pelea en peso, ¡Súper Gallo! Ahí en el centro del cuadrilátero los llama el referee Ernesto Magaña. Salvador Sánchez es manejado por Agustín Palacios, ...Rosalío Badillo, por José Arana. Nos encargó, nos encargó Salvador Sánchez un saludo ...para toda la gente de allá de Santiago Fianquistenco. Hay una gran expectación entre el público aquí en la Arena Coliseo. Termina de dar sus instrucciones el referee Ernesto Magaña. Van a volver a sus rincones los gladiadores, los contendientes de esta noche ...y de ahí saldrán ya cuando los llame la campana para el primer episodio. Salvador Sánchez, pantalón negro con cinturón blanco, zapatos blancos, fácilmente identificable. Ahí lo tiene usted, sonó la campana. ...a aquí empieza el viaje. Diez episodios o menos en esta pelea estrella. Empieza metiendo las manos Rosalío Badillo, el hombre de los zapatos negros. Una prueba dura para Salvador Sánchez, este Rosalío Badillo. El año pasado en Nuevo Laredo, Salvador Sánchez noqueó a Saúl Montana ...y ese es un triunfo que hay que aquilatar en todo su valor. También es noqueador de Antonio León, un rival bastante duro, bastante difícil. Dos cabelleras envidiablemente peraces, frondosas, las de Rosalío Badillo y Salvador Sánchez. ...dispara derecha a izquierda Rosalío Badillo. No hay precipitación de parte de Salvador Sánchez, un hombre que cierra bien su guardia... ...y a pesar de ello por entre los dos guantes le entró el jab de izquierda de Rosalío Badillo. También mete su jab con la zurda, con la chueca Salvador Sánchez. Cambia para abajo con la misma mano y rápidamente dispara gancho de izquierda arriba. ...derecha a izquierda de Rosalío Badillo. Más duro el primer golpe que el segundo. Bien, con la izquierda repite, abajo y arriba, Salvador Sánchez. No ha habido necesidad de intervención del referee, de bulto, en lo que llevamos visto, muy poco todavía claro. Es el primer episodio de esta pelea que ha congregado una gran cantidad de aficionados en la arena coliseo de la capital de la República. Recibiendo la derecha y la izquierda de Salvador Sánchez, ataca y también con la izquierda y la derecha conecta... ...Rosalío Badillo, en un primer episodio que está haciendo toda una promesa de grandes emociones. Veinte segundos, nada más para que suene la campana. Y ahora diez. ...Rosalío Badillo, en un primer episodio... ...Cinco, dos, nada... y aquí la campana para el round 2 Zapatos blancos Salvador Sánchez su rival Rosalío Barillo Estado de México contra Estado de Hidalgo ahora sí se están tirando mucho más en cantidad y en calidad de golpes fuerte gancho de izquierda de Salvador contestó también con fuerte izquierdazo Rosalío Barillo y vamos a ver como dicen los rancheros de qué cuero salen más correas porque se están tirando los dos a matar despreocupados uno y otro de la defensa y concentrados en la ofensiva en el ataque cuidado se descuida mucho Salvador Sánchez ya van varias veces que le clava sólidamente sus puños Rosalío Barillo la derecha fuerte y lo pone a bailar en falso Rosalío a Salvador Sánchez que contraataca también disparando abriendo ataques con la mano derecha pero no nos gusta lo desaprensivo que se manifiesta que se muestra para la defensa Salvador Sánchez eso le puede costar un disgusto claro un hombre que ha ganado por knockout 17 de sus 18 peleas pues al parecer no tiene por qué preocuparse mucho por defenderse pero es un error es un error ahí le metió fuerte el gancho de izquierda abajo Rosalío Barillo contesta Salvador Sánchez que confía demasiado en el poder de sus puños clava bien las dos manos Salvador yendo para adelante la derecha y la izquierda y cuidado que es difícil conectar con certitud cuando se camina hacia el objetivo una derecha y otra más y lo andan tumbando otra vez le mete la derecha y el gancho de izquierda Rosalío Barillo y lo puso evidentemente mal de milagro no se fue a pique Salvador Sánchez y ahí le vuelve a clavar la izquierda y la derecha y se tapa ahora como Dios le da a entender después de haber demostrado que tiene un prodigioso aguante este Salvador Sánchez porque cualquiera otro con esos golpes ya se hubiera ido a la lona se encienden las luces amarillas y viene felizmente para Salvador Sánchez terminando el segundo round lo pusieron mal